Comprometidos con el éxito estudiantil, los Laboratorios de Ciencias Médico-Biológicas están enfocados en colaborar con la Academia en la formación integral a través de equipos e instrumentos de alta tecnología. La misión de los laboratorios es brindar un servicio efectivo con profesionales altamente capacitados, colaborando con la Academia e investigación, utilizando tecnología de vanguardia para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios, formando así profesionistas mediante la realización de prácticas de laboratorio en un entorno muy semejante al real. Contamos con instalaciones seguras y equipo de última generación para el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Actualmente, los Laboratorios de Ciencias Médico-Biológicas prestan servicio a los Decanatos de Ciencias Médicas y Ciencias de la Vida y la Salud. Contamos con 35 laboratorios, entre los que se encuentran, anatomía animal, aula virtual de morfología, fisiología, soporte vital avanzado, materno infantil, habilidades de pediatría y materno infantil, suelos, agua y bromatología, biotecno ambiental. Participamos activamente en más de 20 procesos de acreditación de los programas académicos. La integración con la Academia se logra mediante una cultura de actualización de información, comunicación y colaboración permanente, logrando así el éxito estudiantil a través de habilidades de liderazgo que transforman a la sociedad.